Bueno, pues yo simplemente tengo que decir que hago mías las palabras del ministro de Interior de Francia, Manuel Valls. Lo podía decir diferente, pero no mejor. Pero sí quiero poner de manifiesto y agradecer públicamente una vez más. No es una novedad para mí, tampoco para ustedes, pero que lo ratifique el ministro solemnemente aquí ante todos ustedes creo que tiene un valor muy importante, un valor político muy importante, que luego se traduce evidentemente en la actuación operativa de cada día. Y es que en relación con la lucha contra el terrorismo de ETA, que evidentemente pretendemos y es nuestro espíritu y voluntad extenderlo a todos los ámbitos de la lucha contra el crimen organizado, la agenda de España es la agenda de Francia. Y por tanto se puede decir, repito, más alto, pero no más claro. Yo se lo agradezco enormemente. Y además, efectivamente, las actuaciones que hemos visto en los últimos días, descabezando el núcleo de dirección esencial de la estructura logística clandestina y diezmada que todavía mantiene ETA en Francia, en una brillantísima operación ejecutada por los servicios policiales de Francia en colaboración con la Guardia Civil Española, ponen de manifiesto el estrechísimo nivel de colaboración, de solidaridad con el que estamos trabajando. Y en relación con el terrorismo yihadista, lo ha dicho el ministro Valls, yo no tengo nada más que añadir, sino que evidentemente, como les he dicho, trabajamos juntos también ahí y que lo que ha dicho él, pues yo lo suscribo. Gracias.